¿Cómo lo ves hoy? De corto, sin manguita ni chaleco ¡A lo loco hoy! ¿Cómo cambió la historia del fin de semana ahora? Venimos de una semana de polo alártico No, nadie Hoy no nos vamos a quejar, ¿no? Muy como verano, casi Mallorca Pues ya está, mira, que planta el tío ¡Vamos! Como veis están muy preocupados de firmar en 10 minutos Hoy hemos llegado de los primeros Por lo que me imagino que no estemos muy lejos Del control de firmas, pero bueno El señor Ojerlazcano, ya me pillo ¿Qué tal? Está lejos, ¿eh? ¿Está lejos? ¿Esto cuenta como neutralizada ya? Sí, sí, sí ¿Te acuerdas? Horas extras son estas ¿Te acuerdas nuestro primer vídeo así? No En el Giro Ah, en el Giro, en Nápoles En Nápoles, estamos, ¿eh? ¿Esta año haces el Giro? No, tú sí Yo sí El Giro, ¿eh? ¿Vuelta, Tor? No lo sé El Gismas Joder, por los pelos, ¿eh? Sí, sí Mati, por ahí Bravo, bravo, bravo Vamos Ah, el uno El uno Uno, dos Tres, cuatro, cinco, seis Y si está que soy yo ¡Gracias! Guillermo Más Bonet y Iván Rómeo. Fernando, no te pierdas, tengo algunas preguntas para ti. ¿Cómo te sientes? En realidad, bien. Estoy malo porque no está lleno y me ayudan todos los días. Bueno, buen vídeo que se ha sacado Iván Rómeo por ahí, ¿no? Buena asistente de cámara me he encontrado. Nada, ahora tenemos una horita hasta que sea la salida neutralizada. Es miércoles y como veis hay bastante ambiente por aquí. Está genial todo esto. Se han ido los chicos para la salida y ahora me toca ir con Gaby a la meta que tenemos una media horita más. ¡Gracias! 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 ¿Qué? ¿Cuántos años lo ha visto en la celeste esto? Desde siempre, ¿no? Y aquí estás ahora en un podio, eh? Llegan el año pasado aquí. Un vercito. Este es tu perfil bueno, eh? Claro, lo que pasa es que tú no vienes a verme. Te quedas ahí con... ¿Con quién? Con los buenos. Ah, ¿tú no eres bueno ahora? Yo no. No, eh? ¡Madre mía! ¡Gracias! 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 ¡Qué fenómeno ayer! ¿Vamos a coger la bici? ¿Qué tal? Zona mixta. ¿Qué te parece? ¡Carrero! ¡Carrero! Vamos a la zona mixta, si quieres preguntar algo por ahí. ¡Carrero! ¡Mancho! ¡Carrero! 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 ¡No te preocupes! Ahí vamos a hacer el otro, a la segunda, el otro, el otro que es el otro. Estos son los niños. ¿Qué es tu carrera profesional en piernas? ¿Cómo te reenganchas al final nuevamente? Yo ahora al final me iba bien, ya por el grupo como el seguidor, ya persiguiendo también, ¿qué? 40, 50 años, no sé. Entonces nadie iba sobrado, el aporte dio el momento muy bien y lo hizo fue. Yo vi que atacó Nelson y el perseguirle y en teoría tenía que dar más al final. Y bueno, aquí en la última recta, no lo sé, en el último 200 metros vi que tenía que darlo todo, lo hito y pude pasarle. Tampoco... Segundo puesto se ha bajado en muchos puntos. Sí, sí, bueno, es lo que menos. ¿Qué te digo? Gracias. Muchas gracias. Gracias. ¡Hostia, Oyer! ¡Me cago en Dios que has liado! ¿Contento o no? Ahí tienes a Kristoff escupiendo hígado ahí. ¡Ahora buena! ¡Oye, Oyer! ¿Qué pasa? Échale un vistazo a la etapa de hoy, ¿eh? ¡Qué cabrón! ¡Si pase como si nada el cabrón! ¡Nada, este! ¡Qué animal parso! 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 ¡Nada, este!